Los padres, los hijos y la esposa del trabajador de una empresa de refrigeración, situada en la carretera Chapala a la altura del kilómetro 14, se manifestaron para exigir el pago de indemnización y todo aquello a lo que tienen derecho como deudos de un obrero que murió accidentado cuando realizaba su trabajo. Escuchemos al padre del fallecido. Nos estamos manifestando ante una inconformidad aquí con la empresa porque mi muchacho en este lugar, exactamente en este lugar, se accidentó en un accidente de trabajo, destapando un tanque, le explotó el tanque porque el tanque estaba lleno de aire, le explotó el tanque, aquí enseguida en la pared vemos donde pegó la tapa después de pegarla en su cabeza. Ocurrió todo en el mes de marzo cuando el trabajador pretendía destapar un tanque, pero la presión del contenido botó la tapa y esta pegó en la cabeza del obrero y le causó lesiones que poco después le acarrearon la muerte. Oigamos de nuevo a su padre. El patrón desde el momento que fallece inició una serie de pláticas con nosotros ofreciendo todas las ayudas posibles con la intención de que nosotros no hiciéramos nada en su contra. Nos lo platicó directamente así, que él no quería meterse en problemas con las autoridades porque él no está bien registrado, que él no paga hacienda, que tenía a mi muchacho con un salario muy bajo ante el seguro social y quería que nosotros no dijéramos nada a cambio de que nos iban a ayudar. Apostados en la calle Miami, frente a la empresa donde trabajó el obrero accidentado, sus padres, los hijos y la esposa, esta niega haber recibido algún apoyo, ni siquiera un ofrecimiento. Nunca hemos tenido trato con el dueño. Los tratos han sido con los hijos, pero no se ha recibido ningún apoyo. ¿No ha tenido usted ofrecimiento tampoco de ningún ofrecimiento? Pues ahí, ¿qué le podría decir? Más bien me encargaste con mi suegro porque se sucede que... No, pero ¿a usted le han hecho algún ofrecimiento? No. Ah, ¿de ninguna especie? No. Con imágenes de Ben Jones, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.